Mi luz te rompa y mi amor, Señor. Dame, para mí es tu fin y el que yo me he cumplido. Me decirte que te amo, mi amigo. Mi amor, mi amado Salvador, mi Cristo, mi Dios. Sabes, muchas cosas te podría yo decir. Mas yo quiero que tú escuches mi corazón. Sabes, que no es una esencia de ti para mi vida. Que no es mi soñar, mi amanecer. Mi luz de tu familia, Señor. Sabes, para mí es tu fin y el que yo me he cumplido. Me decirte que te amo, mi amigo. Mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi Cristo, mi Dios. Sabes, que tú eres lo esencial para mi vida. Que no es mi soñar, mi amanecer. Mi dulce compañía, Señor. Sabes, que tú eres lo esencial para mi vida. Para mí es tu privilegio. Habla contigo. Me decirte que te amo, mi amigo. Mi amado Salvador, mi Cristo, mi Dios.